Cámara indiscreta de Felipe Cabos y Jay Z Hoy día vamos a hacer una broma increíble Lo primero que vamos a conseguir es una caja Caja, mira Caja No, no, no No, pues Jay Z ¿Y cómo es una caja? ¿No hay otra persona? No, insisto Un Charlie por lo menos Una caja Esta sí que es Esta sí que es ¿Cómo se te ocurre? Esta caja es buena Esta Tiene que ser una caja así porque Jay Z Ven Jay Z Mira Caja de deseos ¿Deseos con eso, Pepito? ¿Decito con eso? Chiquillos, ¿quién quiere dejar sus deseos para aquí en la cajita? Escribir Escribir, miren, aquí hay que dejar con cariño Una idea Usted solamente tiene que escribir Un saludo por los chiquillos de calle 7, por el coche Ya, tené ¿Tú querés dejar un deseo para nosotros? ¿Usted con qué mano escribe? Escribe, no Lo que tú quieras Lo que tú quieras Vamos ¿Por qué le hagas aquí? ¿Por qué le hagas aquí? ¿Ay? ¿Qué le hagas aquí? ¿Qué le hagas aquí? ¿Qué le hagas aquí? ¿Tú te vienes la culpa? ¿Sabís que él tiene la culpa? El camarógrafo Andame con el camarógrafo Mira ¿Qué quiere dejar un saludo para la gente de calle 7? Deja tu deseo, eso, está bien Mira ¿De qué parte soy tú? ¡Hirmano! ¡Hirmano! Una broma para calle 7 Un saludo Un saludo a toda mi familia Un saludo para calle 7 y para el barbón de calle 7 Un saludo para calle 7 Un saludo para calle 7 He's supposed to be mine It's my party and I'm crying if I want Cry if I want Cry if I want You were a cartoon Happy to you ¿Quieres dejar un saludo para la gente de calle 7? Por favor Eso, con cariño, saludos A... ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Oye ¿Vos déjame ir tan fuerte? Por aquí En lugar de subupado ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Oye! ¡Pero qué! ¡Oh! ¡Opa! Oye, pero qué guapa se ve Lo que usted tiene que hacer Es que es un saludo para alguien de calle 7 Eso, muy bien ¡Ah! ¡Uy! ¡Pero qué onda! No, no también Esa es la que se ve a la que se ve en el polo A lo mejor ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Cómo estáis? ¿Se desmayó? ¿Chicos, te sentís bien? ¡No, maná! ¿Estáis bien? ¡Oye! ¡Chicos! ¡No, maná! Oye Pero estos subpensores ¿Dónde los compraste? Chico, le seguís robando los calcetines a la Cati No son de la Cati ¿De quién son? Son de la feña ¿Pero cómo? ¿No? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? De calle 7 ¡Pelo! ¡Está guando! ¡Está guando! ¡Pelo!